Hemos convocado acá a los vecinos a una reunión con el ingeniero Torres y miembros de la municipalidad, el ejecutivo municipal. Pero ayer hubo otra, digamos, en la plaza central. Sí, ayer hubo una reunión donde faltó el intendente, tampoco me contestó si es que iba a venir, mandó representante al ingeniero Matrichuk y Lazarte, vino también el señor Serpa del ente regulador y faltó el ingeniero Torres, el representante de Aguas del Norte. Bueno, hoy está el ingeniero Torres y está el ingeniero Matrichuk, pero aún así no está el intendente. Nosotros solicitamos una reunión para el día de mañana, a las 20, en la plaza del barrio, a todo el ejecutivo municipal, al senador, al diputado, concejales, que se involucren, que no se mantengan indiferentes frente a la situación que está sucediendo y está pasando el barrio Rufino, Castañeda y Cooperativa. Cuando hay un evento de entrega de regalitos, discúlpenme porque ya estoy un poco enfadada, cuando hay entrega de regalitos y cuando hay cosas pequeñas para el barrio, ahí están, para la fotito, para la salida del canal. Pero para darnos soluciones al barrio Rufino, Castañeda y Cooperativa, no se hacen presentes, se mantienen indiferentes. Es por eso que les pido al señor intendente, diputados, senadores, concejales, a todo el ejecutivo municipal, por favor que se hagan presentes. Así como recoyen las calles, recoyen las arterias, para cuando necesitan el voto, es cuando ahora yo solicito, por favor, les estoy pidiendo, por favor, que se hagan presentes. Sí, mañana a horas 20 en la plaza del barrio Cooperativa Rufino, Castañeda. Y a los vecinos. Por favor, los vecinos también. Pasa que los vecinos también se agotan, se agotan porque están cansados de esta burocracia de notas. Que tengo que presentar nota acá, que ahora no, porque cerró el sistema. Ah, perdón. No tiene la fotocopia del DNI. Burocracia. Trámites. Y nosotros seguimos sin agua. ¿Sí?